A vos que te encanta el jugo de guanábana con leche de vaca recién cogida o te gusta también la limonada típica colombiana hecha con cáscara y todo y lastimosamente estás fuera en Suiza, en Alemania y en Canadá y es difícil, es supremamente difícil encontrar estas frutas frescas pues si es así hoy te tengo una opción bien bacana, un lote campestre con dos usos, uno residencial, otro agrícola en donde vas a poder cultivar tus propios guanábanas, tus propios limones con una extensión de terreno de 23.500 metros cuadrados a solamente 15 minutos de maceo, aproximadamente 4 horas del Valle de Aburrá y lo estoy dando, escucha bien es que es increíble metro cuadrado a 13.000 pesos, aproximadamente 3.6 dólares americanos, la verdad no sé hasta cuánto te pueda sostener este precio ¡Vamos a conocerlo! Roberto Sonlaya, exclusividad en casas campestres Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Compitas Inmobiliarios donde subimos casas, bodegas, apartamentos el link al canal queda en la descripción de este video, en el primer comentario o búscanos en Facebook o en YouTube como Compitas Inmobiliarios Listo compitas, ya después de este aspecto mega peculiar introducción a este canal y este aspecto mega peculiar invitación a nuestro canal Compitas Inmobiliarios donde publicamos casas, apartamentos, vea unas apartamentos, por qué tal los apartamentos de Medallo Divino Compitas por altísimo, vea uno hace así, sabes que a mí me da mareo porque estoy acostumbrado, pero sabes que los pais así, mira Entonces anda y suscríbete también a nuestro canal Compitas Inmobiliarios, vea este es el mojón, vamos a conocer entonces el terreno Desde aquí hasta el acceso al terreno tenemos 80 metros, pero desde aquí hasta el próximo lindero del terreno tenemos 130 metros lineales Este terreno está ubicado, uy, está ubicado dentro de, está ubicado dentro de una unidad residencial campestre La cual en este momento no está pagando administración, pero sí lo va a pagar Acá hay varias cosas interesantes, entre ellas es que absolutamente todos los lotes que tenemos acá tienen cultivo de guanábana y tienen cultivo de limón Y en algunas otras partes tenemos cultivo de cacao ¿Qué es lo que pasa acá compitas? Vos si me compras a mí esta propiedad, tenés sus cultivos Aquí se hacen cargo absolutamente de todo, del abono, de coger la fruta, de sabes que, de comprártela Tienen puntos de acopio, mira, muy parecido al que estamos viendo a través de este videoclip, regado en toda la urbanización Entonces vos no tenés que hacerte cargo de absolutamente nada Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este terreno donde lo compras, se va a comenzar a engordar gracias a la valorización que está adquiriendo la zona Y adicionalmente vas a adquirir unos ingresos de la producción de guanábana y de limón Que la pirucha ahorita les va a hablar, digámoslo así, un poquitico más a fondo ¿Qué tal ese tema, amor? Uy, es que, no, en serio, mira, tenemos este lote y tenemos otra opción La otra opción te la voy a dejar también aquí en la descripción de este video ¿Qué vamos a tener aquí en esta urbanización? Vamos a tener, mira, tenemos desde aquí hasta esos lagos que estamos viendo ahí Si a lo mejor te dieron ganas de comerte una truchita humada o una tilapia humada Vas hasta allá, desde aquí aproximadamente 10 minutos te vas a demorar Está aquí mismo, ¿listo? Tenemos ríos y a lo mejor ve, ¿quieres? ¿No querés la piscina? ¿Quieres hacerte un zancochito de leña así como los bayunos un primero de enero? Por ahí en el río escuchando esta musiquita bien bacano Toda la gente, te la llevas en tu camioneta Baja hasta acá, 12 minutos aproximadamente, amor Es que está ahí abajito, ¿no? 12 minuticos de ahí en los lagos Ve y te haces un zancocho de pescado o te haces un zancocho de gallina Ahí compitas, en ese río, ahí en esa playita ¿Qué tal la playita, amor? Viva Bacanísima Bacanísima Adicionalmente, ¿qué tenemos aquí en esta urbanización? Tenemos 200 hectáreas de puro bosque Mira, no hay absolutamente nada Ve, el peligro de ese bosque es que te vayas y te perdás Y tenemos fauna, tenemos miquitos Todo eso se está conservando ¿Qué tal, amor? Ahí sí hay zorros Guacamayas Es increíble Mira, ahí te estoy haciendo como unas tomitas aéreas Adicionalmente, hay lados que tienen un laguito Mira, ¿qué tal? ¿Vos vas para el río o te vas a comerte tu zancochito o a comerte el pescado? Mira que vas a pasar por esos lagos Entonces, es bastante imponente, amor A mí la verdad me parece tan económico 13 mil pesos un metro cuadrado Está muy económico La verdad, yo no sé hasta cuándo te vas a sostener Sí, total Bueno, entonces ahora, Piruchita Cuéntame qué árboles frutales tenemos nosotros aquí en este lote Antes de mostrarles el proyecto que le vamos a diseñar y que le vamos a construir Bueno, acá podemos encontrar dos cultivos Uno de buena zona, que hay 118 árboles Y el otro de limón, de limón Tahití Que incluso, miren estos limosetes que nos pueden encontrar Uy, son grandísimos Son grandotos Uy, amor, usted imagina Usted imagina Una limonadita Pero limonada con cascar y todo Con cascar es porque les echan en la licuadora así con cascarito y todo Uy, eso queda compitas Eso queda delicioso Sí, 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 literal, literal, literal Eso es de ahí Entonces Uy, uy, Dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Esa, acá Esos son los dos árboles ¿Qué hay? Ah, pues miren los cultivos de guanada Sí, ahorita las tomas aéreo las vamos a poder verme muchísimo mejor Bueno compitas Entonces, ¿qué más adicionalmente vamos a encontrar acá? Vamos al boom compitas Vamos al boom Resulta que acá tenemos el acceso Desde allá, desde el mojón Donde arrancamos hasta acá Hay 80 metros lineales Mira, por ahí por la curvita De aquí vamos a tener el acceso directo a el terreno Este terreno o esta superficie como tal Tiene 30 metros por 25 para que tengas en cuenta En esta área compitas Yo a usted voy a poder diseñar y te va a poder reconstruir Esa casa que estás viendo a través de estas imágenes Mira, esa casa tan bacana Y este va a ser el acceso a la propiedad ¿Qué va a pasar? Hacia acá donde tenemos estacionado el vehículo Actualmente es donde va a quedar el parqueadero para vehículos Y aquí en esta zona Yo te voy a construir Te voy a diseñar absolutamente toda la piscina Una piscina que tenga borde infinito Es decir, estamos aquí en este momento Te voy a pasar una imagen desde ahí Mira que vamos a ver absolutamente la piscina Mira, completamente libre Y hacia acá, de aquí para allá Ya vamos a poderte diseñar y construir Esa casa que estás viendo a través de estas imágenes Con las habitaciones viendo hacia acá Ven para acá, Pirucha ¿Qué tal? Miren, miren ¿Qué tal les ha visto, amor? Sí, está haciendo un calor Pero está me quedando tan delicioso Ustedes se imaginan, compita, dama Mira, tu habitación principal va a quedar aquí Pero en un segundo piso Vamos a abrir Y vamos a ver absolutamente todo ese horizonte ¿Qué tal, amor? Vean los vecinos donde van a estar Miren esa casota, miren O si quieres un piso Acá es un piso Mira, tenemos bastante área Entonces aquí más o menos Haríamos la habitación Corremos absolutamente todo Aquí queda la habitación principal Y aquí hacemos una plataforma de un balcón Que sobresalga Entonces vos vas a estar aquí Bien bacano, bien chévere Tranquila, no va pasando Ya se Se asusta la pirucha, copitas A divisar absolutamente todo ese horizonte Ustedes se imaginan por la mañana Cinco y media, seis de la mañana Aquí en este balconcito Que yo te diseño y te construyo Tomándote un tíntico bien bacano Bien chévere Viendo absolutamente toda la vegetación que tenemos ¿Qué tal, amor? Bácano, ¿sí o no? Bácano Entonces, compitas Este terreno como tal Ahora lo vamos a ver en tomas aéreas Es un terreno que está completamente plano Es un terreno que tiene 23.500 metros cuadrados Es decir, 2.3 hectáreas Un poco más de 2.3 hectáreas La cual es productiva Y tenemos el área ya lista para recreación Este terreno Te lo dejo En 305 millones de pesos Aproximadamente 85 mil dólares americanos Metro cuadrado A 13 mil pesos Aproximadamente 3.6 dólares americanos Pero la verdad No sé hasta cuando Yo te pueda sostener este precio Es muy importante que sepas Que esta es la primera opción Tenemos otra opción De otro trote Que está aquí cerquita Que te lo voy a dejar aquí En la descripción de este video O te lo voy a dejar en el primer comentario Para que tengas en cuenta Y adicionalmente a ello Es muy importante que sepas Que la negociación de este terreno Es directamente con el propietario Es decir Que el número que te voy a dejar aquí Para que lo compres Vas a llamar Y vas a hablar directamente con el propietario Y vas a hacer La negociación directa Es decir Aquí no hay intermediarios Que en este caso es bastante importante ¿No amor? Ah bueno Entonces para que Para que no vayan a decir Que aquí yo no hay que No Ahí tienen el contacto De horror Sony ¿Cómo me lo entregas? Te lo entrego Con conexión al agua potable Mira, mira, mira ¿Qué tal ve? ¿Qué tal el chorrote? Te lo entrego Con conexión a energía Y con autorización De el pozo séptico Adicionalmente Si tú deseas ver Absolutamente El video completo De todo este diseño Que realicé Para este lote Para ese terreno en específico Para este lote Que tú vas a comprar Aquí en la descripción De este video También te dejo el video Completico Donde hicimos un recorrido Mira Por la piscina Por el parqueadero Internamente Ahí estamos viendo Un pantallazo De la habitación Con absolutamente Toda esa vista De fondo Entonces aquí En la descripción También te dejo ese video Primer video Segunda opción de lote Que tenemos acá Y segundo video Diseño completo De este proyecto ¿Qué tal amor? Bacano, ¿no? Adicionalmente copita Si a vos te gusta El transporte Te gusta el ciclismo Te gusta el trote Lo puedes realizar Salís aquí Y por todas esas carreteras Carreteras que estás viendo A través de este videoclip Puedes montar bicicletas Sin problema alguna Si te gusta el senderismo Te vas de aquí para allá Y hacia allá al fondo Mira Tenemos 200 hectáreas De reserva Que hacen parte De la unidad Donde vos vas a ir caminando así Y sabes qué Tienes que tener Un pendiente aquí Con las gafas Porque vas con gafas Un mico de esos tití Te la lleva y te la roba ¿Sí un grucho? Así unos micos Porque hasta mi cosa es Hasta mi cosa es copitas Ah bueno copita Listo Entonces mira Resumiendo el cuento Tenemos este terreno 23 mil 500 metros cuadrados El valor de la negociación Al día de hoy Es de 305 millones de pesos Aproximadamente 85 mil dólares americanos La moneda que se respeta Es el peso colombiano Te digo la cifra En dólares americanos Para que lo tengas en cuenta Pero finalmente Son los 305 millones de pesos A la fecha de hoy Estamos hablando Aproximadamente 13 mil pesos Metro cuadrado 3.6 dólares americanos Pero no sé Oh Hasta cuando Yo te pueda Sostener el precio Aquí en la descripción Están los números De contacto Directos Listo Ya les dije Absolutamente todo Entonces les va a ser La formación más importante Si vos llegaste a este canal De pura casualidad Es muy importante para vos Que te suscribas a nuestro canal En la parte de abajo Hay una opción que dice Suscribirse Le deben de dar Clic y suscribirse Y también activar la campanita Para que YouTube Les alerte cada vez Que nosotros subimos un nuevo video Si vas a lo mejor Te suscribís Y no activas la campanita YouTube nunca te va a alertar Que nosotros subimos un nuevo video Y te comienzas a perder De todo este contenido Que es completamente gratuito Que es contenido Que te va a gustar Y te va a divertir Y sobre todo Te va a servir Porque si de lo mejor Vos estás en el momento Encerrado por allá En tu casa En tu apartamento Y sos colombiano Y estás por allá En el extranjero Y tu papá No te quiere Si no quiere Venirse a vivir aquí A Colombia Porque no tiene terreno Mira Mostrales este enlace A tu papá A tu tío A tu padrino Para que me compres Esta propiedad Yo vengo y te diseño Esta casa Que ya te mostré Y aquí más o menos Va a ser la excavación De la piscina Venís acá Coge impulso Coge impulso Hace el conteo Y ¡PRA! Va adentro de la piscina O sea que te va a servir Listo papita Eso ha sido todo por hoy Por último Y no menos importante ¡Dios lo bendiga! 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 Gracias por ver el video.